¡Cacho! Bienvenidos a Globoflexia.net Vamos a explicar un poco los tipos de globo que hay Para empezar tenemos el más fino, que sería el 160 Este otro, el que usamos de normal, el 260Q Este otro, el 350Q Y luego tendríamos este otro Sería ya el 646Q Lo que quieren decir los nombres es 1, o sea, lo que mide de aquí, de ancho Este, por ejemplo, mide 2 porque es el doble Este mide 3, es el triple Y este 6, que serían dos de estos Porque os hagáis una idea Este globo Sería Dos de estos Y 46 es lo que mide Esto sería 50, 60, 60 Sería un globo así de gordo Como los estos Y un poquito más pequeño Estos miden 60 de largo De aquí a aquí Y este 50 Y aquí 50 Este sería el típico globo de toda la vida Que creo que es 11 pulgadas Sería así Sería así 3 11 pulgadas Este sería más pequeño Con el que hacemos los ojos Con el que hacemos los ojos De alguna figurilla que otra Y serían 5 pulgadas Luego hay estos Luego hay estos Que son Gerard Serían corazones Lógicamente Serían de 6 pulgadas Este globo Sería así Este globo sería así Aquí tendríamos este Que no hemos hecho nada Pero bueno Es como un cuerno Así Que sería el 321 Q La forma sería esta Un cuernillo Luego tenemos esta Que sería Que serían 321 Q 3 pulgadas Por 21 pulgadas O big body Que sería cuerpo De abeja Sería así como una El pincho de la abeja Y sería así Y nada Gracias por ver mis vídeos Y nos seguimos viendo por aquí ¿Vale? Un saludo a todos Y si ya sabéis Si se os hago un vídeo Podéis mandarlo a mi correo felixjoldi Arroba gmail.com Así conforme yo aprendo Aprendemos todos ¿Vale? Venga, gracias a todos ¡Au!